Nacemos puros de corazón. Y a medida que crecemos, nos inculcan falsos valores, nos ofrecen más de lo mismo, un futuro desolador. Nacemos puros de corazón. Descubrirme, redescubrir. Y cuando me dejo llevar por ese sentir, todos los pensamientos desaparecen. Solo soy. Si todo está como tiene que estar. Y fui yo quien manifesté una experiencia de vida bajo la influencia de seres desarmónicos que dominaron y explotaron a la humanidad. Hoy, gracias a la información de Sbaru Derra y de otros seres de luz, me han ayudado a expandir mi conciencia y saber que pudo elegir. Por lo que pido que este contacto y el de otros seres positivos, con intención de ayudar a la humanidad, se manifieste. Que así sea. Gracias. En este mundo de locos, donde no somos pocos los que pensamos que no pertenecemos a él, y que estamos aquí para recuperar alguna asignatura que se nos quedó pendiente. Me temo que es el amor esa cosa pendiente, pues según lo voy sintiendo, más aleja el pensamiento de la ley de la materia, convirtiendo en algo etéreo mi vivir y olvidando al fin mi guerra personal por existir.